Si eres madre o padre de una persona con discapacidad, me gustaría recordarte algo que es muy importante. Y es que cuides de ti. Cuidar de uno mismo significa poner nuestras necesidades al lado de las que tienen las personas con las que convivimos. En este caso, no pasarnos el día atendiendo a las necesidades de los demás. Tampoco se trata de poner las mías por delante de las de los demás, sino simplemente ponerlas al mismo nivel, exactamente al mismo. Se trata de preguntarse de vez en cuando a lo largo del día, ¿qué necesito yo? Y probablemente necesites algo tan simple como descansar. Descansa si lo necesitas. Lo recomendable es tomarse pequeños descansos a lo largo del día. Cuando hayan pasado dos o tres horas, por ejemplo, pregúntate, ¿necesito descansar? Y si la respuesta es que sí, hazlo. Y por unos minutos está bien. A veces salir de la situación por unos minutos para respirar es bastante útil. Y evita que estallemos, ¿no? Porque estamos muy tensos o muy estresados. Es una situación difícil la que estamos viviendo y, por tanto, tenemos que ir adquiriendo estrategias para poder aguantar en el tiempo. Porque, de hecho, no sabemos cuándo se va a terminar. Por tanto, cuando antes practiquemos el escucharnos a nosotros, pues será mejor. Y lo tenemos que hacer cada día. También te recomiendo que te pases, que dediques un rato al día solo a ti. Hay muchas madres y padres que lo que hacen es levantarse por la mañana más temprano para tomarse un café con tranquilidad en la cocina, disfrutando del silencio. En todo caso, más adelante te voy a dar más recomendaciones. Aunque, si quieres comentar qué es lo que te sirve a ti, pues podemos intercambiar. Un saludo. Espero que estés bien.